Ya chiquillos, empezaron entonces la clase del día de hoy, de vuelta del receso de fiestas patrias. Hoy día 20 de septiembre, el objetivo de la clase es sintetizar contenidos relacionados con la habilidad que empezamos a abordar hace unas semanas atrás, que se llama cinética química. Para aquellos que no habían estado en clases presenciales, quiero saber si vieron las grabaciones. No, ya. Para la prueba, yo les recomiendo, ¿cierto?, que se consigan los apuntes con sus compañeros que han estado asistiendo a clases, y que también, ¿cierto, Mati? Mati, tiene ahí buenos apuntes. ¿Ya? Entonces, que se consigan los apuntes y que vean las grabaciones, porque hoy día vamos a hacer una síntesis de los contenidos, sin embargo, recuerda que los hemos ido trabajando de manera más profundizada en cada una de las clases. Aquí relacionamos el concepto de cinética. ¿Ustedes escuchan la palabra cinética? ¿Qué se les viene a la cabecita? Movimiento. Movimiento. Movimiento, muy bien, pero aquí resulta que no es cualquier cinética, ¿cierto?, si estamos en una zona de las asignaturas más entretenidas, que dice que esta cinética tiene que ver con la química. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que nosotros tenemos al estudiar esta gran unidad, que no estamos terminándola, sino que estamos recién empezando, y lo que yo voy a dar ahora en la prueba del día viernes, el 4 de septiembre, va a ser que ustedes tengan la teoría de lo que nosotros hemos estado estudiando. Durante esta prueba, si bien nosotros trabajamos en algún momento con cálculos, no voy a hacer que ustedes calculen algo en específico, sino que más bien intenten tener súper segura el proyecto o la teoría, ¿cierto?, que afirma o que avala todos los conocimientos que les vamos a tener que desarrollar numéricamente. ¿Ya? Así que entonces, para que les quede claro, no van a entrar ejercicios, no es una prueba con preguntas de desarrollo, solamente con alternativas, pero sí la recomendación es a que lean bien, ¿ya? Entonces, para la prueba, voy a habilitar un cuestionario en un buen plazo. ¿Se acuerdan de que la prueba pasada lo hicimos así? ¿Se acuerdan ya, no? ¿Sí? Fue con décimas. Entonces vamos a trabajar con lo mismo. Si alguien no está en el plazo, o me manda un correo, o me manda un WhatsApp, profe, mándeme el link, porque es la oportunidad para los que están en el plazo. ¿Ya? Es el beneficio. Si usted se inscribió en el link que yo dejé en abril, que hoy fue, ¿ya? Va a tener acceso a esas décimas. ¿Cuántas décimas? Cinco como máximo. Una por cada pregunta que yo voy a establecer en ese cuestionario. ¿Ya? No es necesario que me manden la captura de que me hicieron porque a mí, medianamente, se graba quien lo hace. ¿Ya? En la plataforma que le ha registrado, quien lo hace, cuál es la cantidad de web y la cantidad de más. ¿Ya? Y eso después, obviamente, yo lo paso a mi planilla y queda asignado para su posterior no. ¿Ya? Entonces, esto es una evaluación formativa. Ustedes van a poder ver en qué están bien y en qué están mal. En cuántas me equivoqué, en cuántas no. Y en base a eso, vamos a poder tener una mejor prueba el día viernes. Ante cualquier duda, consulta, ya saben qué, por correo o me ubican aquí o me mandan un mensajito. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, la cinética química de lo que vamos a ver hoy día, tal cual, como dijo hoy día, estudia el movimiento. Pero no nos interesa saber cuál es el movimiento. Yo, por ejemplo, químicamente, no es interesante saber el movimiento de un auto, sino más bien es interesante saber cómo se mueven, ¿cierto?, las partículas que componen la benzina que hacen que el auto funcione. ¿Por qué? Porque ahí implico una reacción química. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Primero que todo, cuando nosotros hablamos de movimiento, ¿cómo podemos medir ese movimiento? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo sé cuánto me muevo? La profe camina mucho, camina poco, camina lento, camina rápido. ¿Cómo podemos cuantificar el movimiento? ¿Ya con usted en estado en plazos presenciales, señorita Montserrat, ¿cómo podemos cuantificar el movimiento? Había una palabra y decidimos ahí mucho. ¿Ah? Ya, tiene algo que ver con el concepto de amor, pero ¿cómo se yo, por ejemplo, si algo va más rápido o algo va más lento? No solamente en química, en la vida. Si un acto va a cien o un acto va a veinte. ¿Qué es lo que está moviendo? La velocidad. Entonces, este movimiento de partículas lo vamos a relacionar con la velocidad que ellos tengan. Es decir, yo tengo que saber cómo ellas, por ejemplo, se van a unir, cómo van a chocar, cómo van a reaccionar, pero este movimiento de las partículas lo vamos a representar como velocidad de reacción, que es lo mismo que ustedes van a ver como V sub R. Algunas tienen un parito arriba, otras no, pero significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, en este caso, si yo, por ejemplo, me voy al ejemplo del carro, yo podría comparar las velocidades de ese carro diciendo que uno va más rápido o más lento, si es que uno tiene mayor o menor velocidad. Pero aquí, ¿podré saber, por ejemplo, cuánta distancia recorre una partícula? ¿Puedo saber o no? No puedo saber, o sea, yo no puedo saber cuánto se movió un átomo de carbono de mi cuerpo desplazándose de aquí hasta allá. Yo no puedo saber cuánta distancia recorrió. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con moléculas, con átomos que están, ¿cierto?, componiendo esta materia en espacios pequeños. ¿Ya? Entonces, para la velocidad de reacción, no vamos a utilizar la expresión de una distancia recorrida en un tiempo determinado, sino que lo que nosotros vamos a hacer, tíquillos, es determinar la concentración que tiene cada una de las especies. Y ahí tiene que ver con lo que nos decía Montse, algo de los modos. ¿Qué es una concentración? ¿Qué será una concentración? Tercero medio, no pueden no saber qué es una concentración. Si yo, por ejemplo, digo que un té está más concentrado que otro, ¿en qué me fijo? Si yo digo que algo está más dulce que otra cosa, ¿en qué me estoy fijando? En cantidad, o sea, lo que yo tengo que ver es, esta velocidad de reacción va a depender de la cantidad de sustancia que yo tenga presente en una solución. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un juguito y yo quiero darle a todo el mismo juguito, yo tengo que diluir ese jugo, ¿cierto?, y saber qué concentración tiene, y calcular y decir, ya, esta es una concentración óptima para darle el juguito a todos los tíquillos. Pero resulta que si yo preparo ese juguito, le echo ahí el agüita, ¿cierto?, le echo el polvito, estamos haciendo un jugo en sobre, y no lo revuelvo, y le doy primero a la Montse, y después le doy a la Krishna, tendrá el mismo sabor. ¿Por qué? O sea, si yo después le doy, vengo para acá y le doy a Mati, a Mati va a recibir algo aún más concentrado, ¿por qué? Porque estoy teniendo mayor cantidad de soluto en el mismo espacio de volumen, a todos los tíos, el mismo vasito, pero resulta que le doy diferentes concentraciones. ¿Qué tengo que hacer para que en esa botella todo tenga la misma concentración? Revolver. ¿Y qué hago al revolver, chiquillos? ¿Estoy? Ya estoy mejorando, ¿cierto?, pero lo que yo estoy haciendo es ir mezclando, o sea, voy mezclando este soluto, que es el juguito, que está disolviendo, ¿cierto?, en esa agua, y a medida que lo voy revolviendo, estoy aumentando el movimiento de las partículas. Estoy haciendo que se mezclen más. Si yo, por ejemplo, voy a la cocina y hago un huevo frito, se va a demorar distinto tiempo que si hago un huevo revuelto, porque el huevo revuelto ocupa mayor superficie, es cierto, nosotros empezamos a revolver la cantidad de calor que consume el huevo pervizal. Permite su cocción, mientras que en el huevo frito está siempre al mismo lado, entonces tiene que ir traspasando el calor desde la superficie de la sartén hacia todo el cuerpo del huevito, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos en las reacciones quínicas es acelerar procesos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del aumento de la velocidad de reacción. Pero resulta, esta velocidad de reacción tiene una expresión matemática. ¿Quién se aporta con esa expresión? ¿Cómo era? La expresión matemática de la velocidad de reacción. ¿Cómo era? A ver. Yo sé que ahí la tienen en su cuaderno. Busquen, la busquen, la busquen. A ver. Le pongo a los lentes. Ah, muy bien. Ahí la tiene la Krishna. Entonces, esta velocidad de reacción ya nos va a depender de la distancia que recoban los manos, porque el señor lo pongo de bien. Sino que va a depender de la concentración que nosotros tengamos en la solución química. ¿Qué significan esos corchetes, niños? Concentración. Cada vez que ustedes aparezcan corchetes en una prueba de química, estoy hablando de concentración. Pero no de cualquier tipo. ¿De qué concentración hablamos? ¿Mol? Molar. ¿Ya? Concentración molar. Es decir, aquella que se mide mol sobre litro. ¿Cuánta sustancia voy a tener en un cierto volumen de reacción? ¿Ya? Entonces, aquí, siempre nosotros vamos a tener que calcularlo en un intervalo de tiempo. Yo no puedo decir, ah, yo voy a estudiar la reacción en un segundo. Porque voy a mirar y voy a decir, ya, hay una concentración, por ejemplo, de dos. De dos mol por litro. Pero si no tengo comparación, yo no voy a poder saber si se está produciendo o se está consumiendo un reactante. ¿Ya? Entonces, para poder mirar esta velocidad de reacción, vamos a establecer la siguiente reacción química. Ya, y ahí, usted, ¿cómo interpretaría esta reacción? ¿Qué significa que haya un A, una rayita y un B? ¿La hace la reacción y la reacción de los productos? Muy bien. O sea, lo primero que reconocemos, aplicamos primero menos y decimos, ah, al lado izquierdo están los reactantes, al lado derecho de los productos. Y si yo les pregunto a toda la clase, en mi instante inicial, ¿tengo reactantes y tengo productos? Al tiempo cero yo empiezo la reacción. Tengo reactantes que son aquellas que yo voy a mezclar, ¿cierto? Pero tengo productos. No, porque el producto es lo que yo quiero formar. O sea, si yo quiero hacer la vacuna del COVID, yo tengo que buscar, ¿cierto? Todos estos anticuerpos que van a generar esa vacuna, pero cuando yo empiezo en el instante cero, no tengo vacuna. Tengo los reactantes que van a formar ese producto, pero después de un tiempo determinado. Entonces, en la cinética, lo que nosotros vamos a establecer es cuánto tiempo se va a lograr una reacción química. ¿Me servirá una reacción que tenga que esperar una semana? No va a ser tan eficiente, porque esperar una semana, imagínense, una semana y llega el viernes, voy a ver y me pasé el tiempo. Perdí la semana de reacción. Tengo que volver a esperar otra semana más. y eso ustedes tienen que llevarlo a una industria. O sea, tienen que pensar, ¿es productivo que yo me demore tanto tiempo en hacer un producto que puede que falle, que puede que no sea que yo quiero si es que se altera la temperatura, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo estoy en la cocina y vuelvo al ejemplo del huevo, estoy así haciendo mi huevito revuelto y me llamo mi mamá y dejé el huevito ahí, me fui, ¿qué pasó con el huevo? Se quema. Se quema. ¿Me sirve el producto? ¿Por qué? Porque la temperatura es algo que nosotros tenemos que controlar en cualquier reacción química. ¿Ya? Entonces, esta reacción como bien dijo Elie, de A a B, en el tiempo cero no hay producto. Entonces, ¿qué puedo decir? Al inicio de la reacción no hay producto. Y vamos a poner ese paréntesis para que a nadie se le olvide que el producto es el que está al lado derecho. Al inicio de la reacción solo hay reactante. En este caso es un reactante, pero en las reacciones químicas puede haber más de uno. ¿Ya? No se basiquen solamente en que es solo uno. entonces, a medida que pasa el tiempo tiempo que nosotros vamos a medir en segundos, en minutos o en horas dependiendo de la reacción, a medida que pasa el tiempo ¿qué pasa con el reactante? ¿Se consume o se forma? ¿Monserínse se consume? ¿Quién más? ¿Piensan por ahí? ¿Qué creen que pasa con el reactante A? ¿Se va a consumir o se va a formar? A es el que inicia es el reactante ¿Qué va a pasar con el a medida que pasa el tiempo? ¿Voy a ir teniendo más de o voy a ir teniendo menos para que se forme el reactante? Voy a tener menos. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo el reactante A se consume. ¿Qué creen? a medida que pasa el tiempo chiquillos o que pasa el tiempo ahí me comí la palabra A medida que pasa el tiempo el producto de ¿Qué pasa con B? Se consume y se forma se forma o sea, ¿se dan cuenta de que van alternados? No hay hay se consume y se forma están de la manito ¿ya? Entonces resulta que hasta aquí nosotros solamente estamos dando interpretación a lo que es una reacción química a una reacción de A para dar a B todo esto ustedes lo tienen que manejar yo se les voy a preguntar la próxima ¿ya? Tienen que tenerlo claro y resulta que eso lo podemos escribir como un gráfico y el gráfico lo voy a hacer acá siempre en la coordenada de las X el tiempo y en el de las y la concentración en molsos de litros pero resulta que aquí nosotros tenemos dos especies una especie que se consume y ya sabemos cómo se tiene que consumir y una especie que se va a formar eso quiere decir que yo voy a empezar con una concentración de A y mi concentración de B va a ser igual a C entonces ¿cuál es la variación que tienen estas concentraciones en el tiempo? es que una va a aumentar y la otra va a diminuir pero no lo hacen de manera proporcional no piensen que si ah me como dos de A se forman dos de A me como dos de A se forman cuatro y se van haciendo así como una relación estereométrica no lo que aquí ocurre va a depender de la naturaleza que tenga ese elemento ¿por qué? porque van a haber reactivos que se lleven bien y van a haber otros que no se lleven tan bien y los que no se lleven tan bien ¿qué voy a tener que hacer? voy a tener que acondicionar de mejor forma esa reacción para que ocurra ¿ya? entonces aquí ¿cómo creen que va la curva de A? ¿hacia abajo o hacia arriba? ¿cómo irá la curva de A? ¿hacia abajo o hacia arriba? si nosotros dijimos que el reactante A se consume su concentración ¿va a ir hacia arriba? ¿o va a ir hacia abajo? hacia abajo ¿cierto? porque imagínense que aquí podemos tener un valor 5 días un valor cualquiera entonces lo hago numérico para que no se... siguen ahí ¿ya? pero ante un valor cualquiera de concentración A a medida que va pasando el tiempo recuerden que aquí está el tiempo cero si yo voy a llegar a mi tiempo 30 por ejemplo esta concentración va a empezar a dormir hasta hacerse más asintótica de G ¿qué significa asintótica? que se va a acercar se va a acercar se va a acercar como el límite pero que no nos va a tocar ¿ya? nos va a gozar el tiempo cero pero si se ve la disminución paulatina de esta concentración por lo tanto si aquí nosotros estamos haciendo la concentración de A ¿cómo creen ustedes que será la culpa para B? hacia arriba ¿cierto? ella no puede seguir aquí no puede seguir el cero ¿por qué? porque si A se consumió B se empezó a formar entonces B empezó y dijo A yo va a estimar pero voy para acá y yo voy hacia arriba y va a llegar los momentos que se va a estabilizar esa reacción y va a decir ah yo no puedo obtener más concentración ¿por qué? porque probablemente mi reactivo ya se está acabando yo no puedo producir algo eterno voy a depender de la cantidad que tengo si se me consume todo el reactivo ya no voy a poder formar más producto ¿ya? entonces acostúmbrense a ese práctico ¿cómo se llama ese gráfico? le vamos a poner aquí arriba concentración versus tiempo ¿ya? y este gráfico de concentración versus tiempo que ustedes lo pueden ver sin título cuando están estos dos gráficos que forman ¿cierto? este esquema y también podríamos verlo separado ¿cómo sería separado? si lo separamos ¿cómo sería? a los dos excelente uno hacia arriba y otro hacia abajo ojo en la prueba ustedes podrían eventualmente tener muchos gráficos y yo les podría decir en la siguiente reacción ¿cuál es el gráfico que se ajuste por ejemplo al producto? y ustedes ya se van a dar cuenta que el producto siempre tiene que ir hacia arriba porque se está formando ¿ya? entonces hacemos aquí de producto este sería el gráfico de concentración de B B su tiempo y si hacemos este consumo vamos a tener va vamos a tener ¿ya? esta curva descende es la concentración de energía importantísimo comprender que cuando alguien aparece su velocidad siempre va a ser positiva porque se está formando por lo tanto si yo les digo aquí la velocidad de B es positiva o negativa la velocidad de reacción entonces es positiva ¿por qué? porque se está formando voy a tener mayor cantidad que con la que empecé porque empecé con cero y voy a terminar con una cantidad mayor que cero por lo tanto su velocidad de reacción fue positiva pero resulta que mientras se forma B y se pone contento y dice ahora existo hay un amigo que está triste que es el precursor el reactante ¿cómo será la velocidad de reacción para el reactante A? negativa ¿no? ¿pero negativo Mati? ¿cómo será la velocidad de reacción para A? si va disminuyendo en el tiempo negativa ¿cierto? ¿por qué? porque disminuye en el tiempo disminuye su concentración a esto le llamo aparición o velocidad de reacción de aparición y a esto le llamamos velocidad de consumo o velocidad de reacción de consumo ¿ya? siempre que alguien se forme va a implicar la perdón el consumo de oro hasta ahí preguntas dudas consultas ¿no? ¿nada que de dudas? después me a ver no me quiero quedar sin ningún detalle ya ¿qué hora es? 10 y media entonces durante la última clase nosotros estuvimos viendo el objetivo de la clase era ver las condiciones necesarias para que esto ocurra porque se ve muy bonito saber establecer de que uno se forma que el otro se consume que primero hay que después no hay pero para que eso ocurra yo tengo que tener un contexto por ejemplo cuando nosotros venimos a la sala de clases intentamos que haya una atmósfera de silencio para que se desarrolle el aprendizaje ¿por qué? para que ustedes me puedan escuchar ¿cierto? para que yo pueda ver que ustedes están concentrados porque ¿qué pasa? por ejemplo cuando viene el tío Andrés nos dice ¡bájenos muchachos! todos volcamos nuestra atención allá ¿cierto? lo mismo va a pasar en una clase sin química nosotros necesitamos establecer bajo un contexto ellos se van a querer mezclar y así como le dije el tercero B la semana antes pasada y creo que en algunas ocasiones se lo oí a ustedes también hay elementos ya y compuestos que no se vieron bien que no tienen cosas en común por ejemplo lo mismo que pasa con nosotros cuando nos relacionamos hay gente con la que tenemos afinidad y gente con la que no tenemos afinidad y uno dice no está dentro de mi sistema es porque no nos llevamos bien eso mismo que ocurre con las relaciones humanas les pasan los elementos de la tabla periódica entonces cuando nosotros queremos establecer una relación típica tengo que saber de dónde viene y quién nos entrega la información necesaria de dónde vienen los elementos de la tabla periódica quién nos entrega la información necesaria para eso todos los elementos son iguales o son distintos son todos todos distintos todos son distintos cierto por algo el carbono es el carbono el hidrógeno es el hidrógeno el aluminio es el aluminio cada uno de ellos tiene propiedades diferentes que se establece en la tabla periódica y que a su vez pueden tener propiedades similares y decir a mí te gusta el agua a mí también me gusta el agua probablemente si nos juntamos los dos reaccionemos bien con el agua pero para eso nosotros tenemos que saber ¿cómo va a fríos? pero para eso nosotros tenemos que saber las características de cada uno de esos elementos por lo tanto ustedes van a poner ahí a modo de ¿cómo se llama? de los pasos ¿cierto? condiciones necesarias para que ocurra una reacción hírica condiciones necesarias para una reacción primero primero que todo saber qué reactantes voy a mezclar saber de dónde viene y cuando yo acne de dónde viene de esos reactantes me refiero a su naturaleza ¿por qué es un naturaleza de los productos? y enfatizo en quién la naturaleza de los reactantes ¿por qué es la naturaleza de los reactantes? ¿por qué enfatizo entonces en quién la naturaleza de los reactantes? porque depende de la naturaleza de los reactantes ¿ya? y por ejemplo ¿ya podría decir la naturaleza de los productos? ¿no es cierto? ¿por qué? porque el producto va a ser una mezcla de los reactantes que yo tenga porque al inicio de una reacción no tengo productos entonces me enfatizo en las características en la naturaleza de dónde lo venga es hidrofóbico es hidrofírico qué tipo de enlace forma ¿cierto? de repente nosotros nos vamos a dar cuenta en las propiedades periódicas que ustedes tienen que haber estudiado en octavo básico la electronegatividad la electrofinidad el potencial de ionización la energía ¿cierto? que tiene cada una de esas estructuras atómicas nos van a dar las características necesarias para saber si los reactantes que yo voy a tener se van a juntar de buena forma o en verdad ellos no se van a juntar pero ustedes creen que la química es así como tan idealizada y decir ah ya voy a juntar solamente los que se llevan bien puedo bueno se me paró ya puedo juntar solamente aquellos que se llevan bien o también podría juntar algunos que no se lleven tan bien ¿qué creen ustedes? químicamente podrá ser aquellos que no se lleven tan bien y modificar algo quizás para que se lleven mejor la monza dice que sí con acá ¿qué creen ustedes? podré modificar yo ángel como cuando yo digo te va a dar una buena verdad si quizás no te cae tan mal lo mismo ocurre con los elementos químicos yo voy a decir quizás que esa naturaleza no tiene tanto en común pero yo puedo acondicionar el contexto ¿para qué? para que ellos se puedan llevar mejor y puedan encontrar el producto y eso se hace a partir de catalizadores les voy a dejar el nombre aquí porque lo vamos a ver durante las próximas clases que es un catalizador aquel que va a acelerar ¿cierto? una reacción química con el fin de acortar el tiempo o de modificar alguna de las propiedades para que ocurra esa reacción independiente de la naturaleza de los productores ¿ya? lo primero entonces si yo les pregunto la prueba ¿puedo decir que necesariamente para una reacción química? sí o sí tiene que estar la naturaleza de los reactantes ¿cuál es la otra condición que vimos en la clase anterior? aparte de la naturaleza química ¿qué otra cosa había? vamos a que hayan esos apuntes si ustedes estuvieron en esa clase ¿qué vimos aparte de la naturaleza de los reactantes? el modelo de condiciones ¿qué es una colisión? ¿qué es una colisión? ya o sea cuando yo hablo de modelos de colisiones probablemente se refieran a la forma en que van a chocar estas moléculas porque yo partir al clase diciendo si yo le voy a dar todo juguito para que ese juguito se mezcle bien y tenga la misma concentración química que tengo que revolver y cuando revuelvo estoy aumentando la velocidad de reacción pero resulta que este modelo de colisiones dice ok las partículas se pueden mover cuando yo tengo un externo cierto moviendo las partículas aumentan su energía pero estas colisiones tienen que ser en una orientación determinada no me sirve tal vez quizás ellos chocan así pero a mí no me sirve que yo he hecho que nací probablemente me sirve que he hecho que nací entonces la química tiene que establecer cierto un parámetro para que para que estas colisiones sean efectivas ¿por qué típicas? porque fíjense tengo una reacción ¿ya? es una reacción cuando estoy dejando hidrógeno hidrógeno diatómico más yodo diatómico para formar dos moléculas cierto de ácido yodírico sin embargo ¿qué pasó aquí? ¿qué le pasó al hidrógeno en el hidrógeno para que pudieran formar este producto? ¿qué les pasó? se pudieron ¿qué? se pararon o sea primero yo tengo que lograr que estos reactantes se despeguen se desapareguen porque ellos están apareando no están juntitos se desapareguen y de esa forma puedan llegar a buscar o a formar otro ¿qué estamos haciendo así para que no? para que no otro producto entonces la teoría de las colisiones o el modelo de las colisiones lo que establece es que el choque es decir cómo van a chocar estas moléculas en una reacción tiene que ser tan perfecto que ese mismo movimiento permita que ellos rompan el enlace que los una entonces ahora yo voy a tener un hidrógeno con solitrol y un hidrógeno con solitrol van a estar solitos ¿y qué va a pasar con el diodo? lo mismo van a quedar desapareados ellos van a romper su enlace y cuando se ocurre ese rompimiento de enlace es porque todo el movimiento que yo tuve generó la energía necesaria y esa energía ¿cómo se llamaba? había una energía que nosotros tuvimos en clase pasada que es cuando yo les dije que estaba dispuestos a unirse entre ellos energía de activación entonces ellos chocan 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 se activan llegan a esta energía de activación ¿cierto? que en el perfil que nosotras nosotras pudiéramos meterse pasada era así ¿cierto? aquí vamos a tener energía y aquí vamos a tener ¿cierto? el transcurso de la reacción y nosotros decíamos partimos aquí con hidrógeno y yodo pero resulta que ellos empezaron a chocar a chocar a chocar a chocar a chocar generando en este movimiento del choque de las partículas un pic es decir aquí en todo esto se activan y a toda esta distancia se les reconoce como energía de activación la energía necesaria ¿para qué? para que se rompan los enlaces y se forme un nuevo producto ya que al inicio solamente tengo reactantes voy a llegar al punto máximo ¿ya? y este punto máximo después voy a tener ¿cierto? como que cae disminuye este punto máximo cuando yo paso este umbral de la energía de activación voy a tener la formación de la energía ¿ya? entonces parto con reactantes y aquí ¿con quién termino? termino con las moléculas de formación de producto siempre que ocurra esto el modelo de las colisiones va a decir que las colisiones que ahí se establecen es decir los choques son choques efectivos ¿qué pasa si los choques no son efectivos? ¿voy a llegar a consumir esta cantidad de energía para poder formar producto? no ¿cierto? o sea una cosa es que choquen y la otra es que lo hagan en la orientación correspondiente ¿quién lo ve? ¿a lo diga? ¿aquí? transcurso de la reacción ¿ya? es como que va pasando todo esto ocurre en el transcurso de la reacción no hablo de tiempo no hablo de tiempo sino que hablo de lo que se demora ¿ya? entonces para ir sintetizando los contenidos la naturaleza de los reactivos tiene que ver con su origen de donde provienen sus características y el modelo de las colisiones establece que toda reacción química debe sí o sí alcanzar una energía mínima ¿para qué? para romper los enlaces para que se reordenen los átomos y se abunden y formen un producto porque aquí no sirve que ellos queden así yo necesito que él venga a unirse con él y que él está solito se venga a unir con él y está solito pero para eso se tienen que reacomodar se reordenan todos estos átomos para formar un producto dudas preguntas consultas ¿se entiende lo que entra en la prueba? si ustedes se dan cuenta es otra materia díganme sí todo lo que vimos hoy día todo lo que hablamos todo lo que yo nombré el día de hoy entra en la evaluación de tiga viernes ¡ojo! la evaluación está desde las 2 de la tarde hasta las 23.59 no piensen que yo la voy a dejar ahorita por fin de semana ni el lunes no así que háganla en el tiempo establecido para eso ¿por qué? porque el respeto para todos para el que se dio el tiempo de hacer la prueba ¿cierto? y cumplió con sus responsabilidades lo mismo el cuestionario de clase no pueden decirme ahora no estoy hablando solamente del curso sino que a nivel general no pueden decirme mi profe ¿puedo hacer el cuestionario de la prueba pasada para ahora tener cinco décimas y cinco décimas más? no cada cuestionario es para su prueba este de aquí es el que me sirve para la prueba del viernes ¿y hasta cuándo lo puedo hacer? hasta el mismo viernes 24 ¿ya? yo lo voy a habilitar hoy día de la tarde o si no mañana ¿ya? cinco preguntas ¿qué voy a preguntar? cinco preguntas en el cuestionario ojo para la prueba la prueba va a tener no preguntas de desarrollo solamente preguntas de aplicación ¿ya? y estudien mucho los gráficos ¿ya? esto se habría olvidado no se llama gráfico de concentración versus tiempo como esto de acá o este de este este es un perfil de energía ¿ya? y este perfil de energía lo vamos a seguir estudiando en las clases posteriores ¿por qué? porque va variando según qué según si una reacción es muy rápida o es muy lenta que es lo que nosotros vamos a empezar a calcular ¿no? ¿no? ¿no?